El cubismo es un movimiento muy importante porque ustedes van a ver que va a influir en movimientos que vienen después, especialmente también en arquitectura, entonces lo vamos a ver con un poco más de detalle. El contexto cultural, como es de principios del siglo XX, es equivalente al del fobismo, avanza un poco más en el tiempo y quienes dicen que el cubismo jamás va a comentar temas trascendentes, se queda en el estudio detallado de la forma, pero se dice que a través de la paleta cromática ya empieza a manifestar cierto pesimismo ante la inminente llegada de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, son interpretaciones. Vamos a encontrar una estética donde va a detenerse en el estudio de la forma más que en el color, rechazo de la perspectiva lineal renacentista, porque ahora van a aparecer una multiplicidad de puntos de vista, una simultaneidad de planos, pero como les dije, me gustaría que estos aspectos los veamos, cada uno de estos puntos los veamos con imágenes. Entonces vamos a empezar recordando el contexto cultural, que acá les quise poner otra imagen, que es la siguiente exposición universal que se realiza en París en 1910, que tiene un gran protagonismo en la aeronáutica. La tecnología sigue avanzando y vamos a ver que se suma al contexto del cubismo la teoría de la relatividad especial de Einstein y también hay un gran desarrollo en la industria química paralelamente. El desarrollo capitalista en Alemania, en Inglaterra, en Francia, también va a llegar a... Bueno, el reparto del mundo va a dar sus efectos, materias primas que ingresan y que son transformadas en la industria europea, de manera tal que la expansión económica sigue avanzando y lo que sí se ve como inminente, el enfrentamiento hacia luego de 1910 aproximadamente, se ve que hay dos potencias importantes, dos alianzas importantes industriales y militares que en algún momento van a entrar en fricción desencadenando la primera guerra mundial. Eso es lo que podríamos agregar al contexto optimista del fobismo, que ya se ve la inminencia de la llegada de la primera guerra mundial. Pero lo que me interesaría describir del cubismo, que también decimos que es un movimiento formalista porque va a experimentar con la forma, no le interesa un mensaje destacado donde va a denunciar injusticias sociales o temas históricos. El tema de la obra no nos interesa demasiado. Cuanto más simples y cotidianos sean los objetos, mejor para no distraernos en el tema. Entonces muchos pintores van a preferir poner sobre una mesa elementos de uso cotidiano y pintarlos, observarlos, estudiarlos, analizarlos, más que tomar temas importantes de la historia de la humanidad. Por eso se hacen muchas naturalezas muertas, se retratan muchos objetos de vida cotidiana, porque importa más estudiar la forma, como si nos encerráramos en un atelier, en un laboratorio. Nuestro laboratorio es estudiar la forma, la luz, el color. Entonces el cubismo lo que va a hacer es más que nada experimentar con el dibujo y con la forma. Hay un antecedente que viene del post-impresionismo, Picasso siempre reivindicó como un antecedente del cubismo a Cezanne, ¿se acuerdan que Paul Cezanne era quien decía que la naturaleza se podía reducir a las formas geométricas básicas? ¿Se acuerdan que en el post-impresionismo se empezaba a trabajar con formas moduladas, con colores planos? Entonces hay quienes dicen que como antecedente del cubismo tenemos el post-impresionismo Cezanneano y también la etapa negra de Picasso. Picasso, así como a Van Gogh le interesaba mucho la estampa japonesa, Picasso se va a interesar por la máscara africana, por el arte africano. Entonces la etapa negra de Picasso dicen que es muy importante como el origen del cubismo. Fíjense en estas cinco mujeres que hay acá dos que tienen el rostro visto de frente y de perfil a la vez. Entonces por eso se dice que hay un antecedente del cubismo en ese afán de poder representar en una pintura dos planos o más de dos planos en forma simultánea. Entonces por eso se dice que el arte africano o la etapa negra de Picasso es un antecedente de lo que vamos a ver después, que es cuál es el intento mayor del cubismo, es analizar un objeto que pongo arriba de una mesa y representarlo de la mayor cantidad de puntos de vista posible. Cuanto más cotidiano es el objeto, vamos a poner acá estas sillas con este saco viejo que se me ha dado por poner hoy. Entonces el pintor cubista se pone delante de este objeto de uso cotidiano, va a retratar este plano, después se mueve alrededor del objeto que permanece estático y va a tratar de representar la mayor cantidad de puntos de vista que tiene de este objeto en el lienzo. ¿Está claro? Entonces el cubismo va a descomponer el objeto en la mayor cantidad de planos posibles. Una pintura de laboratorio experimental y fundamentalmente intelectual, racional. Ven cómo estamos despegando ya de lo sensible, del mundo de lo sensible, de la observación detallada de la naturaleza. Ya no nos interesa más salir como la escuela de Barbizon, los realistas salir a la calle o como los impresionistas al aire libre para captar los objetos en forma inmediata. No, ahora nos volvemos a encerrar adentro de un laboratorio, el atelier del pintor y vamos a estudiar objetos cotidianos descomponiendo, analizándolos en la mayor cantidad de puntos de vista posible. Entonces los temas van a ser objetos cotidianos, retratos de personas descompuestas en la mayor cantidad de planos posible. Ni siquiera me voy a distraer en el color, me concentro en el dibujo. Mi afán analítico es tal, analizo tanto una obra, la descompongo en tantos planos que la termino haciendo incomprensible. Esto es como cuando un niño desarma un juguete en todos los componentes, lo analiza tanto que ya no reconocemos qué es lo que había ahí, un piano de juguetes, ya está todo descompuesto en cientos de piezas. Entonces, ¿qué hacen los pintores cubistas en la etapa analítica? Toman un objeto y lo descomponen en la mayor cantidad de puntos de vista posible hasta llegar a un extremo de hacerlo incomprensible. Por eso se va a criticar al cubismo en su etapa analítica en que toma un objeto y lo descomponen en tantos planos que se hace de difícil comprensión. Hermético. Se lo va a empezar a criticar que al final la vanguardia que quiere romper con el pasado termina siendo un arte que solo va a ser comprendido por especialistas o por gente preparada, que es lo que después los sistemas totalitarios van a criticar de las vanguardias. Esto es un arte solamente para gente que le interese, que esté preparada para comprenderlo. Entonces, difícil comprensión. Cubismo analítico, que son las obras que estuvimos viendo en esta primera etapa, pobreza cromática, ¿no? Se trata de colores grises, de ocres, el objeto más que como lo veo, como lo pienso, porque lo miro, pero después lo pienso a ver cómo lo puedo descomponer, me muevo alrededor del objeto para captar la mayor cantidad de planos posibles. Digamos que ahí estamos en el cubismo analítico. Pobreza de color, ¿no? ¿Qué estamos viendo acá? Nos resulta de difícil comprensión, ¿no es cierto? Entonces, esta es la primera etapa del cubismo. ¿Está claro? Más o menos estamos simplificando, por favor. Entonces, se hace, se descompone el objeto en tanta cantidad de planos que se hace incomprensible. Hay quienes quieren encontrar una relación con la teoría de la relatividad de Einstein, pero a mi juicio es muy traído de los pelos, con eso de que se incorpora a la cuarta dimensión en la obra, la dimensión tiempo. Yo ahora los veo de frente, los retrato en el plano que tengo de rostro que tienen ustedes de frente, pero después me muevo alrededor de ustedes y ahora los voy a querer retratar de perfil en la misma obra. Entonces, ¿qué se incorporó acá? El tiempo. Yo me moví de un lado a otro, poco después ustedes quedaron quietos, pero yo soy el que me moví en relación de ustedes. Y la obra, voy a tener ese afán, ese afán experimental de representar el rostro o a ustedes mismos de frente, de perfil de atrás, en la misma obra. Eso es cubismo analítico. Bueno, vamos a un corte y vamos a ver ahora cómo se transforma en una segunda etapa el cubismo, cubismo sintético.